Hola, mi nombre es Violeta Barriga, me voy a presentar. Ah, sí, por la guata, por eso me llamo así. La siguiente canción que voy a tocar es una canción escrita por mí. Se la dedico y se la hice a una señora que era muy amiga, una amiga de mi familia, digo era porque ella falleció hace un par de semanas, muy triste. Ella era modista y me hizo a mí muchos trajes de ballet. Y es súper lindo y ahora veo los trajes y me da mucha pena. Y ahora siento que voy a tocar la canción y que la voy a ver allá atrás, así saludándome. Qué triste. Oí, deberían poner el, oh, oh, ya, gracias. Dice así la canción. Se llama, gracias, se llama Elvira, como ella se llamaba. Tu historia se escribe dentro de un papel que usabas de ayuda pa' no pinchar la piel. Y en la mano tenías la tiza y el té de miel y en la otra las medidas y la aguja pa' coser. Tu historia camina, se desborda de tu ser, pero siempre tranquila pa' trabajar más bien. Sabías que no resiste ningún alfiler, la corta vida que llevabas siendo esa mujer. Sabías que el pedal dejó de funcionar y no nos dijiste que el reloj andaba mal. Como no adivinar que el tiempo iba a caducar y que hoy tocaba para ti descansar. Se cansaron tus rodillas de tanto caminar, se comieron las bolillas lo que quedaba de tu falda. Oh, 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 oh Gracias.